Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare Remastered Estamos de nuevo aquí, vamos a jugar una partida de duelo por equipos en el mapa de Shipman Ya sabéis que Shipman es el mapa más pequeño del juego, una partida de duelo por equipos en este mapa no es ni una partida de duelo por equipos Es una auténtica locura, o sea, entramos y empezamos ahí a reventar, morimos, matamos, morimos, matamos Es muy, pero que muy loco, así que será una partida muy rápida, pero seguramente nos lo pasaremos muy bien Vamos a intentar matar muchísimo, vamos a jugar esta partida y otra más, porque si no el vídeo pues durará dos minutos Porque os lo digo que estas partidas en este mapa duran poquísimo porque no tienen ningún sentido Pero bueno, divertida para hacer un poquito el tonto, la verdad, venga El mapa es lo que veis, es este cubo, detrás de estos cubos hay enemigos y nos vamos a reventar Pero como, como, como nunca, a ver, vamos para allá Vale, venga, lanzamos una granada por ahí, vale, nos cubrimos aquí un momentito Nos tiran granadas Espérate, espérate, ah, espérate un momentito, ya decía yo que le pasa la sensibilidad, tío Eh, que la tenía súper baja porque vinieron amigos a jugar a casa Y no saben jugar porque son unos noobs y tuve que bajar la sensibilidad, ahora, vale Madre mía, venga Vale, 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 doble baja, perfecto O asistencia, creo que nos han dado Otro más por aquí, bien Hombre, si nos sacamos rachas, tiene mucho mérito sacarse rachas en este, en este Ojo, ojo, granada En este mapa, tío, porque es lo que veis, ¿no? Nos vuelan granadas por todos, por todos sitios, salen por detrás Por delante, tío, es una locura Otro más por aquí, otro más Bien, cuidado, cuidado, es que no tengo tiempo de recargar, tío Porque hay gente en todos sitios Otro más por aquí Bien, 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 bien Vale, nada, nada, por aquí Fuck, fuck, es que no, no, no puedo, no puedo, no puedo No puedes cubrirte, tío, o sea, no hay forma de cubrirte, eh Ojo, 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 que tenemos ataque aéreo, eh Ataque aéreo No, hombre, no A tomar por saco A tomar por saco Puede ser que nos mate nuestro ataque aéreo Podría ser Venga UAV, perfecto Vale, recargamos Madre mía, madre mía Me están disparando a través de aquí, tío, ¿en serio? ¿En serio, loco? Ah, no, 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 Dios Es que ya os digo, es una auténtica locura Es imposible llevarse... Hacerse rachas, tío Mira, mira, estaban aquí detrás, eh Qué cabrones, estaban aquí detrás Pero aquí puede... O sea, las balas traviesas, las estas Ah, un cabrón se ha sacado el helicóptero, tío Qué cabrón Pues aquí el helicóptero revienta, pero una barbaridad Y ahora podrían ganar la partida gracias a eso, eh Podrían ganar la partida gracias a eso ¿Veis? Ya van en cabeza, están ganando ahora Bueno, pues nada Vamos a intentar a seguir matando por aquí El helicóptero nos matará muchísimas, muchísimas veces Es normal No pasa nada Vale, vale, otro más Nosotros ya no intentamos hacernos rachas Sino que intentamos Pues llevarnos el máximo de bajas posibles ¿Vale? Ese es el objetivo ¿Vale? Salimos Lanzamos granadas Nos metemos por aquí ¿Vale? Bien Y ahora acabamos la partida muriendo Pero bueno, chicos No pasa nada Para ser una partida tan caótica Nos hemos hecho una buena partida Nos hemos hecho una buena proporción Proporción de 1,91 Perdón, 21 bajas Y 11 muertes Está muy bien Sinceramente Así que nada Vamos ahora Ahora sí ¿Vale? Esto ha sido una especie de calentamiento ¿Vale? Para entrar en contacto con el juego Y ahora vamos a jugar una partida de duelo por equipos En serio, por favor En un mapa normal Uy Estoy Estoy Sigo resfriado Llevo una semana ya resfriado A ver Mapa de Boco Mapa de District Interesante elección Creo que Es que si me juego Si juego un Bok Tengo que jugar a Sniper yo Pero claro Manqueré mucho Pero bueno, chicos Hemos venido a jugar ¿No? Hemos venido aquí a competir Hemos venido a jugar Vamos a jugar en el mapa de Bok Y voy a intentar jugar a Sniper ¿Vale? Seguramente no me haga una buena partida Estoy muy frío Y con Sniper ya sabéis que tenéis que jugar Si vos con Sniper Pues tenéis que Estar pues en forma Digamos Si no Es muy complicado Hacerse una buena partida Sniper Pero bueno, chicos Nosotros lo vamos a intentar Y nada A ver Mapa de Bok Quedan 10 segunditos Y ya entramos en la partida Vamos para allá Uff Madre mía Que tensión de la partida anterior Ha sido una auténtica locura Por cierto Puedo comprar suministros Pero ya no me da tiempo Porque la partida está puto de empezar Y nada Vamos para allá, chicos Mapa de Bok Vamos a intentar jugar a Sniper Si empezamos muy, 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 muy mal Pues ya nos cambiaremos al MP5 Y intentaremos pues jugar diferente Pero ¿Por qué digo que el Bok Es un mapa para jugar a Sniper? Bueno, porque tenemos una zona de edificios Pero la otra zona es una esplanada Muy, muy abierta Con muchísimas distancias Donde si eres bueno Sniper Pues puedes sacar Muchísima ventaja Lo que pasa es que, como sabéis Estoy en muy baja forma en Call of Duty Y estoy muy noob Entonces Pues eso es un problema Para jugar a Sniper Pero ya sabéis que a mí me encanta Jugar a Sniper Así que nada Vamos para allá Vamos a salir Así justo cuando salgamos Nos asomamos Y a ver si nos llevamos ahí La primera kill Vamos Venga Vale Vale Uff, y se lo apunto bien Vale, perfecto Primera kill Ahí estamos Como primera no ha sido Pero Uh, uh, uh Me han dado, me han dado, me han dado Me han dado Vale, chicos Por cierto Vamos a seguir A ver Hay un tío ahí Madre mía Qué tiraco le acabamos de meter Bueno, pues 2-0 Está mal Ahí hay un tío, eh Otro más Perfecto Tenemos su AV Wow, chaval Eh, por ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Soy tonto Soy tonto No tengo otro nombre Bueno, pues nada Eh, vamos a poner una Os parecerá raro Pero aquí pueden venir perfectamente Eh, por Así que nada Vamos a asomarnos Uh, he fallado Ahora sí Perfecto Venga, venga, venga Perfecto Bien Ataque aéreo Madre mía Oye, qué buen comienzo Sí, señor Qué buen comienzo Ay Que me muero Uh Tenemos helicóptero Ya 7-0 Para el sniper Paul Games Muy bien Sí, señor Vamos a seguir Nosotros Ah, me lo han robado Cabrones Uh Vale Ahí Ahí Perfecto Madre mía Oye, estoy imparable Eh 9-0 Increíble Me estoy creciendo Eh Vale Asomate Ay, ay, ay Ay, mierda Bueno, pues nada Sacamos el helicóptero ahora Vale, cuidado Uh, uh, uh Y esa granada, cabrones Vale, nos ponemos ahí Uh, uh, uh Atrás, atrás, atrás Vale Aquí Una buena posición, eh Por cierto, para los que me digan que estoy jugando de camper Para que no lo sepa, cuando juegas sniper Pues se juega así a sniper, vale No, no Evidentemente no podemos ir con sniper como si fuera una escopeta A no ser que vaya esa quick Cosa que yo no voy Ahora mismo Están todos aquí a la izquierda, eh, tío Vamos a movernos por aquí No, me lo puedo creer, en serio Me han matado sniper, cabrones Llevamos una proporción de 5,5 Está muy bien Vale, están todos ahí Pues vamos a pillar por detrás Mira, 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 mira ahí Mira ahí, mira ahí Venga Perfecto Vamos un poquito a kick Vamos a lo loco Estamos ya bien Haciéndonos una buena partida Uh, 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 uh Algo que me voy Fuck, en serio Cabrón con la pipa, eh 4 de puntuación Bueno, está bien Mira ese, mira ese, mira ese Oh, he fallado Se me ha escapado, tío Se me ha escapado, maldita sea Perfecto Muy bien Sí, señor Ojo, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Sabes por aquí? Uh, granada Yo tiro granada, eh Vale, perfecto No veo nadie Vale, nos movemos por aquí No, ¿dónde estaba? Madre mía, ¿cómo va? Con esa sensibilidad ya Y tumbado como una lagartija, eh A ver No veo nadie, tío Es que en este lado no me gusta nada jugar, eh Me gusta... Vale, ese sí que lo he visto Ese sí que... ¡Buah! Te voy a reventar la cabeza, tío Vale, ahí nos llevamos una kill Otro más por aquí Vale, nos ponemos aquí, eh Por ahí vienen seguro Por ahí vienen seguro Oh, 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 oh Oh, he sido muy lento He sido muy, pero que muy lento Pero bueno, vamos muy bien Oye, partida... O sea, súper ajustada, eh Poca broma, tío Que hay de su equipo que también está matando muchísimo Y tenemos gente en nuestro equipo que va muy mal No entiendo yo Vale Venga Vale Perfecto Vale, mis compañeros entran por ahí Puedo estar en otras zonas He visto un tío por ahí No veo nadie más Helicóptero ha liado Perfecto Y ahora me han reventado la cabeza Uno desde el fondo también Pero es que no los veo, tío Los del fondo Sinceramente No los veo A ver... ¿Dónde estás? Ahí veo un tío Y ahí ha matado a otro Perfecto Vale Vale, ahí ha... Se ha marido uno Lo hemos visto todos Y creo que están saliendo por la zona de la derecha Vamos a avanzar un poquito Están por aquí Uh, le he dado, eh Nos vamos Granadita por ahí Vale, hay un tío ahí, eh Hay un tío ahí Hay un tío aquí Cuidado No, se ha movido No sé dónde está Hay un tío Perfecto Cabecita Venga, chicos, avanzad Vale Otro más Uh Bueno, UAV Madre mía, tío Cómo mola jugar a sniper, chicos Cómo mola, eh De verdad os lo digo Vale, otro más Otro helicóptero aliado Y esta partida, chicos La estamos a punto de ganar, eh Solo quedan cinco bajas Cuatro Ven Tres Bien Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahí hay un tío Perfecto Madre mía Y nos llevamos la última baja Uh Tenemos la cámara de muerte Ahí estamos Sí, sí, hemos sido nosotros Y apuntamos Y Pum Cabecita Ahí vamos a matar a otro Madre mía Muy bien Sí, señor Al final 22-8 Con una proporción de 2.75 Está Muy Pero que muy bien La verdad Muy contento de la partida de hoy Eh Wow Estoy mejor de lo que pensaba, eh Estoy mejor Sí, sí La verdad que sí Evidentemente no ha sido tampoco Una increíble partida No ha sido nada épico Pero estoy mucho, mucho, mucho mejor de lo que pensaba Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así, me encantaría que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós